Wifi Me imagino que ya todos se lo instalan Estan viendo Mumbo Node Asumo que... Esta no es la primera clase de alguien Excelente Perdón que yo tengo pésima cara Nombre Pésimo para eso Entonces Vuelta a lo mismo de siempre Estas son las mismas diapositivas Eso soy yo Y estas nodes Y los cinco partners que nos están ayudando Para quienes va el video hoy día otra vez Hemos estado subiendo en este último tiempo Ciertas cosas A Youtube En algunos casos lo hemos posteado en el grupo de Slack Hemos tratado como de Que realmente le lleguen El contenido de los videos, que los puedan ver Si yo voy a dejar esta materia O a las cosas que vemos en una clase Para que después de la segunda clase nos lleguen completamente perdidos Entonces Por los que no sabian Si tenemos el sitio de Youtube Donde estamos subiendo todo esto Y bueno los que no Ahora saben Slack de nuevo Los que no están Para que nos manden Hoy día estuvimos conversando con Gustavo Se los comentaron Estuvimos conversando con Gustavo Lo visible muy interesante Un poco la idea de esta Para mostrar que el front end O la manera en que consumimos datos Esta cambiando Es distinto Esto es como se ve un concierto de rock hoy en día Versus como sería un concierto de rock hace 5 o 4 años La cosa es distinta y la gente hoy día va a grabar y hacer streaming en el mismo concierto De lo que esta ocurriendo O lo mismo Instagram hoy día Me tope con una cosa que yo no haya conocido Que era YouNow YouNow es como lo que era Twizca en algún momento Así como hacer streaming de lo que te esta pasando Claro que diferenciado por hashtag Entonces de repente hay YouNow de sleeping Y hay gente que esta durmiendo y se grabó Y mientras... No, no una estupida Quizás el modo de una cosa sea muy buena Y yo no lo tengo claro Pero mientras mas tiempo estais streamiando Más puntos ven ahí Y esos puntos te sirven para comprar regalitos Que le puedes mandar a gente Tiene como toda una cosa media de dignificar Y es gratis Entonces no se cual toque cual es el modo de negocio Yo creo que lo mismo Instagram Usarlo, usarlo, usarlo Hasta que tenga demasiados usuarios Para poder vendérselo después a alguien Que sepa salir un modo de negocio Entonces, bueno El frontend esta cambiando La manera en que consumimos datos esta cambiando Lo que vimos era que esto es lo ideal Osea bueno, esto no es lo ideal Esto es lo que ocurria hace 5 años, perdoneme Y... Que tenia un servidor de aplicaciones Básicamente un html que te entregabas Y tú consumías e interpretabas ese html en un navegador Y tu data que salia Lo que sea que tuviera ahí Y eso es como estan funcionando las startups hoy en dia O como deberia ser todo super comodo Todo super facil Y tenia muchas maneras de consumir cierta información Y para consumir esta información Que puede ser lo de la internet de las cosas Si quieres conectar El ejemplo que vamos a hablar Esto es conectar un servidor de APIs Y disponibilizar esa información a través de json Y json es como lo que hay hoy en dia precisamente Porque hay un full stack de javascript Que es lo que esta habiendo json O javascript desde la base de datos hasta la vista Y la manera entonces de comunicarse un poco De la mejor manera O lo optimo un poco De tener un servidor de aplicaciones Cierta disponibilización de esa información Y pues las maneras de conectarse Que puede ser desde el celular O una nube cualquiera O el mismo html que podiamos consumir antes El verdadero problema es que las empresas tienen esto Esto seria lo ideal Pero las empresas normalmente tienen esto Y bueno no realmente esto Pero algo asi Entonces tenis tres servidores de aplicaciones Ponte tu y tenis O tres servidores cualquiera Pero tenis un servidor de aplicaciones O dos frontend de aplicaciones Y tenis un servidor que te entrega a swap Ese pseudo rest que veiamos en la clase pasada Que al fin y al cabo era Era algo que era como mi carrest Pero realmente no era rest oficialmente Entonces aquí era complicado Sobre todo por si tu llegabas como freelancer Y te decían Oye ¿Podias hacerlos esto? Y tu dices claro Necesito la bata Y te topas con este enredo Y esta pelea que la verdad Era complicada de desifrar Y en algun momento Que era lo que realmente ocurria Era que las empresas querian llegar a esto Si querian conectar el celular O querian conectar el refrigerador A su base de datos Entonces podian comunicarse con todas estas cosas Pero bueno era mucho mas facil comunicarse Con algo facil de mantener Y no seguir creando el enredo Entonces trataban de crear este pack en mobile Y el gran problema con crear este pack en mobile Era que bueno había que darle otro nodo mas A este gran problema O a esta gran mantenibilidad de cosas que tenia Entonces era super grave Tenia millones de dados Millones de servidores Millones de maneras de consumir esta informacion Y lo comodo seria un poco centralizado Ese es como el gran problema Entonces para hacer eso Era lo que comentabamos la clase pasada Que tenia este maneras de hacerlo Que tenia ser un practicante al fin y al cabo La opcion mas parada La opcion mas cara Sin desmerecer a los que fuimos O los que seran los practicantes Pero siempre te agarran para estas latas O esto de toma el texel y pasa a la base de datos Terrible Pero ocurre No ocurre Si va al fin y al cabo como practicante Tenia una manera barata Lo otro es hablarle con Microsoft Y decirle Permiso Quiero crear eso Y tengo todos mis servidores Tengo puras cuestiones de Microsoft Como lo hago para generar Ese servidor de aplicaciones O ese servidor REST Que quiero O ese servidor de Perdona Endpoints De esas APIs Que quiero crear Para poder conectar El refrigerador Es como lo hago para hacerlo comodo Y bueno Microsoft De paso te va a decir Mira yo personalmente no lo hago Pero esta esta compañia Que cobra como un ojo en la cara Al ojo Cobra eso Y bueno Te pueden ver el proyecto Y básicamente son los partners de Microsoft Osea Es un poco el modelo que tiene Microsoft No se si tanto es Java como tal Pero Pero Microsoft es una de las cosas que hace Osea básicamente Microsoft no hace nada Sino que te comunica con la gente Que ellos sabe que hacen las cosas bien Y eso es caro Al fin y al cabo Y la otra opción es Bueno hay millones de mas opciones Pero la otra opción es Esta manera que les vengo a comentar ahora De como hacer esto con loopback Que es esta herramienta de los chicos de Stronger Bueno Un poco lo que Lo que veíamos de APIs La clase anterior disculpenme Era que Bueno que la exposición de toda esta información Ocurría así Y esto es lo que te entrega un poco el loopback ¿El loopback que es esto? Es esta cosa de acá Bueno junto con esto Y te entrega fácilmente Esta parte de entremedio Fácilmente tu data la vaya a tener Y hoy día vamos a ver eso un poco de lo que es data Y te entrega esta facilidad de crear este servidor intermedio En el que sacarte información Las APIs como lo comentabamos en la clase pasada Son mas o menos siempre iguales Por la manera buena La manera correcta de hacer APIs Los mismos CRUD que teniamos toda la vida Que son Get Perdón Read, Update, Delete y Read, Update, Delete y Select ¿Puerto no? ¿Sale? 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 Sí CRUD CREATE Read, Update, Delete Bueno básicamente son los mismos que vamos a encontrar como Como a nivel web Cuando uno hace una consulta web Voy a ir Mandarle un Delete Un Get Un Post Un Put Y voy a mandar a tomar realmente Y voy a mandar lo que es tu curso Pero Pero estos pueden mandarles son como los cuatro que están definidos Un poco que son tus cuatro operaciones básicas Borrar, Obtener Postear Y Update Y básicamente una estructura que se ha generado Que es como el estándar para crear esto Es que si yo quiero borrar un usuario Le tengo que mandar la API Si yo quiero obtener la lista de usuarios Traigo slash usuarios Quiero crear un usuario específico Usuario slash id Y bueno Varia más o menos como un poco la estructura Esto sería como el count o exist Pero esto es un poco la estructura de una API rest Entonces estos compadres en algún momento dijeron que Bueno Realmente o sea Siempre son las mismas porque tienen esta misma base Pero no siempre son las mismas Porque en algún momento vamos a tener como usuarios slash amigos Y si usuarios slash amigos Va a mandar una consulta Va a hacer un análisis Y te va a devolver cierta data Entonces Son variables Eso que es lo que estos compadres de Stronglook dijeron eh Si bien hay cierta parte que siempre es la misma Hagámosla corta O sea No reinventemos la rueda Y juguemos Yoman Que es una manera de Son Es un auto Generador de código Entonces Básicamente tu en Yoman puedes descargar un 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 template para hackatones ¿Cachito? Si es como Yoman Generator O Yoman Hackaton Generator No me acuerdo Y tu descargai el generador de hackatones Básicamente cuando llegai del hackaton Tirai un comando en la consola Y eso instala toda una aplicación Que lo voy a elegir desde bootstrap a angular Y tu Packet que querai O diferentes cosas Y te escupe algo Listo Con HTML listo Con JavaScript listo Todo listo Y te ahorrais una cantidad de código increíble Porque básicamente Las cosas se van repitiendo O sea Así Muchas cosas parecidas De una aplicación a otra De un cliente a otro Todos vayan a necesitar Un login Un logout Entonces Esas cosas que son como repetitivas Bueno La gracia es No tener que descubrir la rueda Sino encontrar una manera buena de hacerla Y replicarlo eternamente Y para eso un poco esta Yoman Y Swagger Que es una manera Es una Una definición O una manera cómoda De trabajar con APIs aquí en el clavo Por si quieren poner Swagger Súper cómodo Súper bonito Tres problemas ante StrongLook y Loopback Entonces Este así como Como un poco terminando el repaso Tenemos a StrongLook Gracias a esta solución Lo otro que hicimos a la clase pasada Fue comparar un poco Los diferentes APIs O los diferentes frameworks Que servían para hacer APIs Y por qué eran buenos Por qué eran malos Básicamente Loopback te permite hacer Lo que te permitían los frameworks reactivos Con la libertad De los frameworks reactivos O sea Tienes que hacerlo todo Es súper abierto Pero es un esqueleto Bastante Desnudo Por decirlo así Y tú tienes que Al final crear todo Crear tus endpoints Necesito capturar Slash usuarios Y necesitas tú crear el usuario O Slash usuario ID Tienes que tú definirle Que estás buscando Slash usuario ID En cambio Como era básicamente siempre lo mismo Entonces un padre dijera Bueno agarramos esto Es más de lo mismo Es más de lo de siempre Generemoslo Pero la gente ocupa Express O otros frameworks Porque son fáciles de extender Porque podían hacer cosas Que son Lo que se te ocurran Entonces también Démosle esa posibilidad Hagamos algo Que sea cómodo y fácil De llegar a la base Pero también con la posibilidad De extenderlo Y hacer algo lo suficientemente poderoso Para que la gente No se vaya todavía Por las opciones antiguas Entonces eso En cuanto un poco A Strongroom Lo que usa Harta gente dentro de la industria Lo que ha convertido En la clase de Slash GoDaddy se cambió Entero esto Básicamente Si lo miren Supera la rabia Ya tenía un banco Y el departamento de energía De Estados Unidos Eso ya se hizo suficientemente potente Como para validar una tecnología Hay harta gente Que la está ocupando Acá en Chile también Pero Bueno bueno Considerando Estas cuatro entidades Bueno y nosotros Bueno eh Pero las cuatro de abajo No vamos a entrar en detalles Otra cosa que vimos Fueron comandos Para ejecutar en la consola Fíjense ¿Alguien jugó esto? ¿Alguna vez? ¿Alguien gustaba más? ¿Alguien jugó realmente? Super fan Bueno Aparte de que el juego era bueno Vimos muchos comandos Que son estos de aquí No se si lo recuerdan El primer que instalaba Básicamente Strongloop A nivel global Cuando después entraba Esta carpeta Con SLC RAM Podía correr tu Tu Programa en Strongloop O sea En Loopback al que acabó Con Loopback Model Creaba un modelo Y con Loopback Relation Creaba una relación Con esto terminamos el repaso Pero Pregunta previa ¿Alguien se acuerda de esto? ¿Quieren verlo de nuevo? ¿Quieren que lo haga así como de rápida? A mi las relaciones ¿Si? Podemos por lo de nuevo seguir Porque esta parte la tenia planificada Un poco para decir Realmente Porque necesitamos igual Entender un poco esto Más o menos decentemente Antes de pasar a la otra parte Porque después vamos a ir Ponte tu con lo que es Permisos O crear como Roles Customizados Entonces hay que entender Como bien Lo que es la base O la creación de relaciones De modelos Etc. Antes de poder tirarnos Con lo que es realmente Complicado Pero Debo una repasada rápida Yo tengo Vamos a hacer algo Tengo el mismo proyecto Que teniamos Una desgracia pasada Ya entonces Vamos a tratar de De crear esto Muy a la rápida ¿Se ven ahí? ¿Se ven desde ahí? Ya Entonces voy a borrar esta Tenia creado un proyecto Que se llama clase 2 Pero la vamos a eliminar No se borro No se borró ¿Por qué? Rm-rfm La clase 2 Ahí sí ¿Cierto? lo primero en este comando es slc loopback con slc loopback creamos una aplicación desde cero entonces vamos a crear esta aplicación donde yo la he definido ahora y le vamos a poner clase 2 vamos a agrandar este un poco está medio mareada y el nombre de la aplicación clase 2 muy bien y el nombre del director lo vamos a mantener igual básicamente esto después automáticamente va a entrar va a generar y va a descargar todos los npm que necesita desde lo que vimos en el clase luna el package.json el package.json acá que descarga todo lo que viene definido o predefinida que es lupa y va a descargar y va a instalar llamo después vamos a meditar esto en el video ¿alguien exploró algo de loopback? así como meterse a jugar en la semana aparte de los que vieron el video de la aplicación hablé con un par de chiquillos que dijo ah ya vamos a meterlo y la verdad no porque vieron el video la verdad la hablé con ellos por twitter pero no se si alguien le dio color como por ultimo la documentación de esta cuestion la lectura si la lectura es lejos la parte mas importante de esta lectura un par de comandos y chavas pero entender ponte tu de relaciones o otros temas de esta cuestion es lo mas enredado de hecho y eso el que iba a comentar si bien me gusta mucho esta cuestion la documentacion aparte de que esta toda en ingles o sea en de merecer osea basicamente toda la documentacion buena esta en ingles nada que hacer no hay documentacion osea la manera de enseñar un poco que esta en loopback esta como complicada por no tirar mucha mierda al video pero la manera en que esta como un poco enseñada la documentacion es complicada entonces no es tan facil de repente mirar la documentacion y con eso entenderlo hay que ver harto conversar harto con lo mismo imaginen los grupos de google groups por ejemplo son muy comodos para ver esto de loop entonces creamos esta clase 2 cd dije yo clase a clase 2 nbm install ya esta instalado con slc rank corriamo un to un poco y aqui tenemos la api que habiamos creado antes cierto? si entonces vamos a crear un modelo rapidamente vamos a crear un modelo lo mismo que antes vamos a mantenernos con perros y nodos slc loopback model con esto creamos un modelo y esto nos entrega esta o empieza a hacer preguntas al fin y al cabo el nombre del modelo para que lo recuerden era perro porque el modelo es unitario despues esto al mismo tiempo te puede entregar algo para crear una como el plural del modelo cuando hay consulta en el labio pero va a ser un perro lo vamos a guardar en la base de datos pero memoria en vez de extenderlo en vez de extenderlo básicamente vamos porque se acuerdan que les comenté lo que se ha pasado de que era esta básicamente tu puedes extender un modelo cuando tenes un modelo de usuario porque aqui esta el modelo de usuario por ejemplo ahi esta si tu quieres ponte tu que empezar a trabajar con una cierta autenticacion de usuario o que tu usuario constitu requerir siempre si o si el primer nombre y el segundo nombre y el root de un usuario y ponerlo como campo requerido tu no puedes modificar el modelo de usuario que viene por defecto que es el que de hecho aparece aca ese no lo puedes modificar osea lo que hay que hacer es ocultar ese basicamente extenderlo basicamente tenes un usuario personal un usuario que viene bajo dos usuario propio o el nombre que quieres ponerle pero lo extiendes es lo mismo es exactamente lo mismo pero ademas podes extenderlo y hacer lo que se te ocurra y crear un método propio etc etc pero agarra la base por eso esto que vemos aqui en la consola dice como bueno el modelo base como la clase base para este modelo y podes extenderlo del usuario eso lo vamos a ver después creo pero en este caso va a ser un modelo persistente que todas extienden de modelo persistente es lo mas pelota que hay es modelo persistente entonces elegimos un modelo persistente claramente lo queremos via happy porque si no nos perdemos acá el plural eso es lo que le dices si no le ponen nada esto considera que una palabra en ingles por ejemplo entonces le vamos a poner perros perros y si termineis con una i lo vamos a cambiar por is porque es plural en ingles como company companies pero en este caso perros perros porque se les ocurrió lo mas realmente no hay ninguna otra razón osea mentira la razón es que asume para que podais acceder a la API como si fueran plurales al fin y al cabo el API no va a ir a buscar un perro vamos a poner perros con el id entonces no le vamos a poner nada para que se asume solo el perro tiene un nombre y tiene una edad no importa lo cambiamos después y loopback model vamos a crear un noder lo mismo lo guardamos en memoria es de modelo persistente también lo tenemos bien API el plural es automático y esto tiene un nod le digo string requerido si ya entonces aquí lo que hicimos aquí lo que hicimos fue generar dos modelos y los creamos manualmente automáticamente si se fijan vamos a ir a mirar perros de nuevo lo que esto te regala es esta interfase para poder trabajar con perros si se fijan hay un post que son un poco los mismos colores que hubo en la presentación pero hay un post para crear una instancia del modelo y la persiste el data source osea eso es lo que hace manualmente entonces vamos a crear antes mentira antes antes vamos a ver el código porque yo me mando un condor ahora que estaba creando esto y lo que hice fue lo que hice fue en el perro le puse que la edad no era requerida y quiero hacerle una edad requerida entonces me contaría pero esto solo para hacer un repaso como de modificación cachai de propiedad una vez que creé un modelo la única manera de modificarlo es aca osea estos compadres mentira hay otra pero a nivel de que lo vamos a ver después que con arc que es como un modificador como una interfase muy comoda para modificar cosas para modificar todo lo que hay dentro de looppack pero pero mientras tanto lo tenes que modificar aca manualmente en el package perdoneme en el en el archivo json que te define el modelo de tu modelo perro al final entonces vamos a apropiar esto que hice el require de aca y lo vamos a pegar eeeh 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 creemos uno en eliminar un fero es que hay un gran problema con eliminar un modelo ah no con dados este se va a cumplir mira vamos a crear un modelo sdc loopback model y le voy a poner eliminable lo vamos a guardar en la base a dos lo vamos a hacer de modelo persistente relavi bla 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 hola string radio sync ya sdc one eeeh entonces eso no soy yo que estaba sonando entonces eeeh si se fijan vamos a actualizar esto y y y y creo este este usuario eliminable o este modelo eliminable para eliminarlo lo unico que hay que hacer en loopback es venir aca a sublimer y dentro de modelos hay dos archivos uno que se llama eliminable y otro que se llama eliminable.js ¿cierto? ya hay que eliminarlos básicamente entonces yo en este caso voy a seleccionar los dos les voy a poner eliminar eliminar ¿como este rengú? delete, 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 delete gracias ya puede ya entonces los elimine ahí pero eso no los elimina realmente completamente porque hay ciertas referencias todavía que están miren por ejemplo ahí hay un condoro y si subimos como que nos empieza a decir como no hay un modelo no se ha encontrado el modelo eliminable eso quiere decir que hay otra referencia bueno no es que nos quiera decir pero hay una hay una referencia a ese modelo que está en otro lado y es en esta cosa que está acá que se llama server en la carpeta server hay una cosa que se llama se llama se llama model.config.json ¿ya? y ahí hay muchas definiciones del modelo o sea de modelos por ejemplo está el modelo user que dice básicamente está la definición del modelo ahí le voy a agregar muchas otras muchas otras o propiedades a este objeto al fin y al cabo bueno pero las podemos ver después pero hay muchas otras propiedades que le voy a agregar por ejemplo en este caso vamos a hacer dos cosas que vamos a agarrarte el modelo usuarios y le vamos a poner public false ¿ya? porque no queremos que esté público básicamente el modelo o el acceso a ese modelo y vamos a agarrar este eliminable que está acá abajo y ahí tenés que eliminar la referencia es decir como ya tú no me interesas una vez que lo borrá ahí ahora sí cargáis podés cargarle el endpoint y si se fijan el modelo usuarios que teníamos creado ya tampoco está normalmente el modelo usuario está para que tú puedas ir trabajar con usuarios o sea si te quieres loguearte loguearte etcétera etcétera está ahí como para poder trabajar con él pero en nuestro caso como solo modo de prueba no lo vamos a utilizar entonces a lo que yo iba loopback relations si se fijan en noders tenemos solo elementos que trabajan solo con noders si se fijan noders slash update slash encontrar uno contar noders slash id y puras metrics o puros temas que trabajan solamente con noders y lo mismo en perros solo hay end points que trabajan con perros noders perros lo que vamos a hacer es relacionarlo y esa es la parte un poco complicada de esto o que es lo que hay que entender para relacionar un objeto básicamente tú tienes dos objetos y la manera de relacionarlo es la relación que venga de uno hacia el otro y de vuelta si te quieres también relacionarlo del otro hacia el primero puede que no sea necesario osea puede que yo nunca quiera llegar de los perros a los noders o de los noders a los perros por ejemplo yo realmente quiero saber cuantos perros tengo yo como noder pero nunca necesito saber como quien es el dueño de los perros entonces vamos a relacionarlo primero de un lado para el otro para que vean lo que ocurre acá en cuanto a temas de de interfaces y después vamos a ver la relación se hace con lc loopback 2.relation y aquí tienes todos los modelos parecidos aunque hayamos borrado como el acceso a user como público también está ahí si todavía tenemos un user ahí y aquí lo que vamos a hacer es decir el modelo osea lo que vamos a seleccionar como desde donde viene el modelo y hacia donde va el modelo entonces por ejemplo vamos a decir que un noder va a tener muchos perros entonces vamos a seleccionar primero un noder has many perros si y a esto le vamos a poner perros básicamente porque si se fijan igual como que asume esto como que es el plural el nombre de la relación es perros le voy a poner lo que mascotas si quieren de hecho le vamos a poner mascotas anualmente mascotas entro el fonenki nada y frumodal tampoco y nada slc run no venimos aca ya chuta entonces si se fijan dentro de perros nosotros relacionamos ahora noders con perros entonces dentro de perros siguen las mismas siguen las mismas los mismos endpoints no ha cambiado nada se fijan perro 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 nada que decir pero dentro de noders tenemos noder 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 no mascotas esa es la relación que creamos básicamente le dijimos a esto aquí vamos a crear una creamos una relación entre noders y mascotas y la manera de ubicarlo es que yo puedo traer noder slash id slash mascotas y me trae todas las mascotas de ese noder si tu obviaste dos cosas el noder por aquí y el true el true model eso el true model es es el nav cachin cuando cuando quiere una relación de mucho a mucho el true model es el nav entonces normalmente hay que crearlo manualmente eso lo vamos a ver también más adelante cuando creemos esa relación pero el true model cuando yo quiero hacer una relación de muchos a muchos y le tengo que crear esta cuestión manualmente al medio también puedes crear un muchos a muchos sin este modelo intermedio cuando lo quieres modificar cuando lo quieres trabajar directamente con las relaciones pero de que se puede y el id es porque esto asume que cuando yo estoy trabajando con esto al fin y al cabo con se fijan todas las veces que yo he creado un modelo esto me dice donde quieres guardar este modelo cual es tu data source yo lo pongo base de datos en memoria o sea entonces esto asume que cada una de estas cosas que yo estoy guardando tiene un id con un nombre id si se fijan un noder tiene nombre y tiene id entonces cualquier relación que yo haga cuando yo no le pongo el id lo va a relacionar por ese campo id yo le puedo decir por ejemplo si estoy yendo a buscar justo las cabeceras de una de una boleta las cabeceras de una factura y el campo id no se llama id sino que se llama como cap boleta o id boleta entonces ahí le tengo que decir ya entonces lo que tu estas yendo a buscar se llama id-boleta ese es el campo id con el que yo voy a hacer esta relación id-perro o root por ejemplo yo no puedo relacionar o perros con noder sin el campo id pero le voy a decir que el campo id no es el campo id como tal como texto sino que se llama root es que me tengo lo obvio ahora porque todos se llaman id pero después podemos hacer una prueba componiendo el otro campo pero es porque asume que tiene todo el mismo entonces vamos a crear un un node-0 por ejemplo que se llama felipe ¿cierto? y si fijan tiene la id-1 ¿ya? entonces después vamos a crear un perro post perros hay que crear un perro en el post y si fijan ese campo noder-id lo mismo que hace ese campo noder-id no existía antes no lo creí yo como parámetro del perro pero eso lo que hace esto es una inyección del parámetro para poder relacionarlo al final está automáticamente inyectándole el parámetro noder-id entonces lo que vamos a hacer acá va a ser crear un perro entonces el nombre del perro cachupín como lo creamos la vez pasada la edad va a tener siete años el id no lo ponemos claramente y el noder-id es 1 después vamos a crear vamos a crear otro perro que se llama algo rápido perro que tiene un año y el noder-id también es 1 ¿ya? entonces si yo voy acá y pongo bueno, pongo get noder-id y traigo este parámetro 1 me va a devolver la información de mi usuario básicamente el usuario que yo creí o este noder que yo creí si nos vamos a este endpoint que es get slash id slash perdónenme no existe slash mascotas y le pongo este id 1 me voy a traer las dos mascotas del usuario ahora en temas de relaciones si se fijan yo estoy creando noder-id slash mascotas ¿cierto? en un get ¿ya? dame un segundo pero fíjense acá hay un post para noder-id slash id slash mascotas entonces lo que nosotros hacemos no es crear la mascota manualmente y esto es un carril ojalá funcione esto no es la última ¿eh? y ahí creé un perro 2 ¿se fijan? como desde el endpoint del usuario básicamente no me fui a meter a perros slash crear o sea no me fui a meter un post perro sino que dentro del mismo noder yo le creé una mascota ¿se entiende? ese parámetro id chuta ese parámetro id de ahí es el parámetro id que yo le estoy pasando como ahí o sea para un poco el funcionamiento de la app pero es eso entonces yo estoy creando específicamente en ese noder que en este caso soy yo, Felipe estoy posteando una mascota estoy creando una mascota y con get también puedo traer una mascota por otro lado puedo borrar las mascotas del usuario con noder, slash, id, slash, mascotas borrarlas todas o o o borrar una mascota en específico ¿se entiende? entonces esto es como la estructura de las appys a puro id y endpoints soy capaz como de hacer todo y empezar a acceder al final a mascotas dentro de o sea a través de noders todo esto puede ser bloqueado en cualquier caso eso lo vamos a ver después yo puedo no requerir que el usuario pueda borrar ninguna cosa que nunca se borre nada o que específicamente solo para noders, slash, id, slash, mascotas slash borrar el usuario no puede borrar nada y que sí puede borrar todo el resto por ejemplo o que nunca puede grabar una mascota y que la gente quiera una de mi entrada todas esas cosas se pueden hacer relativamente cómodo y relativamente fácil eso en cuanto a relaciones ¿está bien? ¿si? ¿relaciones? ¿algo más? ¿eso es como repaso rápido relaciones? mmm 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 y eso con loopback relations ya y eso es lo que he conversado porque si se fijan con lo que una de las cosas importantes que yo siempre lo creaba en esta base de datos que se guarda en memoria dp memory que parece entre paréntesis y al fin y al cabo yo mato a mi servidor y lo perdí todo entonces claramente una de las cosas importantes por muy maravilloso que sea esto nos serviría a nadie si no pudiera guardar los datos realmente entonces ahora vamos a ver es un poco la persistencia estos son algunos de las cosas con las que normalmente tenemos que trabajar cuando trabajamos con persistencia o con base de datos cuando las empresas normalmente tienen bueno me faltó aquí Windows pero Oracle MySQL SAP son así como parte del estándar hoy en día de la mayoría de las cosas más enterprise Postgre super poco Neo4j ni por si acaso y MongoDB normalmente en lo que startup.tube o que en los proyectos más chicos la está rompiendo entonces uno de los grandes problemas que se toparon estos compadres es decir chuta ya yo quiero meter un node en la industria meter un node en el mundo un poco más enterprise y sería bastante genial muy maravilloso porque nos gusta la tecnología porque rápido todas las ventajas que ya hemos conversado antes pero tengo este problema entonces tengo que crear un conector para cada una de estas cuestiones donde tengo que crear un conector para MySQL y después ir a sacar estos datos de MySQL y tengo que una lata y que va a pasar cuando yo entonces yo quiera coordinar los datos de MySQL con los datos de Mongo y después todo eso mandarlo a una nube para hacer análisis de datos ahí es donde fue uno de los grandes problemas que surgió con el que se toparon los chicos de Noggers no saben no saben perdón de Stronger no saben bien entonces uno de los grandes problemas y una de las cosas con las que nosotros vamos a trabajar hoy día es Mongo precisamente como va por eso les dije que lo instalaron antes hazlo en tus cintas ¿no? 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 para eso ya lo corrieron porque Mongo de la mente te dice que tenes que crear una carpeta en C, Slash, Data, Slash, DB o en Slash, Data, Slash, DB en cosas basadas en Unix y en Windows en C, Slash, Data, Slash, DB tenes que tener que crear esas dos carpetas con acceso entonces ya lo vamos a ver después entonces MongoDB es lo que vamos a ocupar nosotros un poco para ver la persistencia de datos y si se fijan lo que les comentaba antes de que era el gran problema que tendrían estos ocupantes esto es un poco una infraestructura o un modelo un poco de la infraestructura en el caso de de lo que sería StrongLum en general o lo que sería una una empresa en general eh así como funciona un poco StrongLum si se fijan tení toda esta data acá y no se ve tan bien pero por ejemplo esto de acá es MySQL esto de acá es Postgre Oracle es MySQL eh MongoDB esta dos veces es MySQL que es MySQL ah SQL perdón MSSQL eh PostgreSQL acá abajo tení bueno entonces a nivel de data tenemos todo este acceso pero lo que estos compadres crearon fue esta cosa de acá lo que les decía este modelo de abstracción y eso es lo que quiero conversar lo que se pasaba que se llamaba Juggler Juggler malabares estos compadres dijeron pues hay que hacer malabares básicamente hay que hacer malabares para conectar todas estas cosas creemos algo que al final les diga como WAP WAP vamos a sacar data de acá vamos a sacar data de acá ya eso fue lo que crearon en este modelo de abstracción básicamente alguien que hace malabares para juntar toda esta data se fijan tiene un punto de entrada que es este Juggler eh y lo que lograron crear estos compadres que para mi es maravilloso porque te da una cantidad de data eh es que te podías acceder a toda esta data de MySQL de Postgre de Microsoft o MS SQL Oracle y MongoDB unificada dentro de los modelos que creamos antes ahí vamos a ver un poco más como porque así como bien teóricos me enredamos pero básicamente no tenés que preocuparte de donde está tu data es relevante donde la estáis metiendo chao o al fin y al cabo aquí la estoy sacando y aquí estoy trayendo las datas y aquí las cortino lo simpático que dan estos compadres es que este Juggler no solo está preocupado de acceder a esta data sino que también tiene otras maneras de integrarse con otras cosas por ejemplo servicio REST entonces hay la integración del mismo Juggler que esa data que tú estés buscando la va a buscar un servicio REST y no la va a buscar una base de datos la va a buscar un servicio REST y tú le decís como este modelo slash ID, slash usuarios lo vas a sacar de este endpoint y lo va a buscar allá o SOAP por ejemplo tiene un conector de SOAP o para diferentes servicios hay sincronización de datos está storage está passport mailing hay millones de cosas que crean estos compadres y básicamente todo esto gracias a este Juggler de por medio que es el que se da la lata de hacer esta este ORM de abstracción al fin y al cabo para que tú no tengas que preocuparte de donde viene tu data y si alcanzamos el tiempo vamos a mostrarles un poco de de como funciona esto entonces MongoDB ¿por qué MongoDB? se llama MongoDB por humongos y no les quiero la diga con la explicación que es MongoDB la cosa es que aquí por si quieren hacer después va a quedar subido a lo que es un poco ¿qué es MongoDB? las maravillas de Mongo y cuál es la gracia un poco del chat y lo que lo que porque Mongo lo ha logrado o ha logrado hacer lo que ha logrado hacer ahora bueno esa ruta de ahí cuando subo la la PPT con la info se la voy a dejar humongos es un adjetivo es una es un slang es como una palabra a veces es gigantesca humongos es como una hueva grande que hay entonces es un es literalmente como como sin traducción oficial como legal al español es grande gigante estúpidamente grande y era un poco la gracia o lo que querían plantear a tu compadre es que podías guardar una cantidad increíble y acceder a ella de manera rápida de manera cómoda y dije que no le llegara la data uh robamongo se me olvidaba por eso lo puse ahí y sabía que se me olvidaba pero robomongo robomongo como como php myadmin robomongo es una manera de acceder a bases de datos de mongo un grande grandísimo problema que tuve cuando recién me venía a mongo hace un par de años fue que dije pues debe de estar trabajando con la consola que a mi me gusta la consola pero de repente uno dice chao quiero hacer tres clics y llegar a la data seleccionar bases de datos chavo una data entonces ahí tienen robomongo robomongo es lo mejor con lo que me he topado hay muchas más opciones pero robomongo es de lo mejor y de lo más cómodo y tenéis conexiones con ssh para otros lugares etc etc entonces bajenlo y apaguen un proyecto open source también entonces para que lo aprovechen de descargar a los chicos ¿por qué mongo hace lo que hace? por él ¿no? ¿nadie? ¿a nadie le suena? quizás no lo conocen con esa pinta pero con esta sí ¿se acuerdan de él? ¿se acuerdan de él? no me pueden decir que no ¿se acuerdan de cómo se llamaba? ¿un personaje? ¿no? ¿el Power Ranger rojo? ¿Jason? ok Jason en la vista Jason en la base de datos Jason, Jason, Jason en todos lados la gracia de esto al fin y al cabo es que mongo es tan cool porque ocupa Jason y lo que conversamos en la clase del lunes partís con Jason en la base de datos terminás con Jason en la vista en angular y no necesitas nunca parcear tus datos cambiar tus datos modificar tus datos nada sacás Jason analizás Jason parceás Jason y lo subí a la vista y la vista analiza Jason básicamente no tenés que darte estas latas que realmente tenés que darte crear una red en php después tirarle un parse de Jason al fin y al cabo un Jason encode para después crear una vista y esto que comillas simples, comillas dobles y está fallando el Jason y no sé por qué te olvidás de todo eso y tenés una manera de acceder a tu data tu información y bueno Jason, Satan, Jason, Sigel Jason, Jason, Jason esa es la gracia y Jason, Jason me nace en la cabeza que Jason es de las mejores cosas que le pudo recobar la transmisión de información entonces esta pequeña cosa que les voy a mostrar ahora ya dejando a los jasons de lados es lc loopback data source y esta otra segunda cosa que está acá que les va a tirar un error cuando tratemos de hacerlo loopback data source al fin y al cabo si lo voy a tirar ahora como comando para que lo vean ah, antes de eso pueden probar que él tiene en base a unix como computador aquí como unix para que se manden el siguiente guante mongo mongo d pueden tirar un mongo d así mongo yo tengo aquí mongo d si a todos corren nadie le tiró ningún problema algo así mongo d todo bien y windows creo que también es mongo d si la cosa es que el tiro en este comando un poco va a tener la base hasta para que no le tire los mismos problemas que tira siempre o los que están siguiendo un poco lo que es la clase en el computador mongo d entonces vamos a crear vamos a jugar este comando de bioleticia slc loopback data source ahí tengo un botetón en este nuestra clase 2 slc loopback data source entonces le vamos a decir a esto el nombre del data source básicamente como yo voy a identificar datos quizás como producción 1 o donde tengo guardada la información de no sé lo que quieran poner y nosotros le vamos a poner no there's a day no there's a day cierto ya y aquí esto es la magia esto es lo que yo les comentaba antes se acuerdan que les comentaba esta cantidad de maneras de acceder a la data ya esto es lo mismo que todos están soportados por stronghold creo que no sé si hay otro que no pero este es el que usamos inicialmente memoria base data en memoria anda para cuando se cae el servidor y se levanta chao por ejemplo tu podrías querer guardar las sesiones de los usuarios ahí por ejemplo si es que no te importa que el usuario se de repente se te caiga el servidor y se te levanta y que el usuario se haya deslogueado y que tenga que desloguearse de nuevo por ejemplo dian описании pero tenia otras email mysql postgre oracle microsoft mongo db soa ús por la click Kafka, que es mortal Asana o Other el Other es cuando ustedes se ponen nerd y crean sus propias cosas y pueden acceder al Other entonces vamos a jugar MongoDB básicamente esto asume que yo tengo MongoDB en lo que es lo normal es decir, MongoDB está en mi 27017 no me acuerdo cuál es el puerto de MongoDB 27... asume que estoy en root que ese es el acceso a mi puerto es una cuestión de lo más normal y asume todo lo que es por defecto dentro de MongoDB también le voy a dejar esos parámetros tú manualmente y conectarte por SSH a una cuestión y mandarle un Mongo única, que es una cuestión que tengo mi base de datos en MongoDB en otro lado, donde tengo en MongoDB o no me acuerdo qué otro sistema o qué otra nube hay que te regalan base de datos en MongoDB entonces eso básicamente te permite acceder y conectarte está baseada en todos lados entonces está baseada en MongoDB que yo tengo creado como tengo levantado MongoDB vamos a ir ahora perdónenme, no es acá es el CRAM vamos a correr mi proyecto y se va a caer ok, se cae porque si bien esto es muy cool y todo lo que quieran no tengo instalado el conector de Mongo entonces yo le dije ya le conecta a MongoDB pero al fin y al cabo esto no sabe qué es MongoDB no sabe cómo conectarse no sabe nada y esto es donde vamos a tirar este comando npm install y el menos menos 6 para los que vinieron en el red es esto que te va a guardar este paquete de npm te lo va a guardar en el package.json para que después tú suba ahí tu archivo a la web a un git y cuando lo descarguís eso lo tendría que tirar npm install ¿se acuerdan de eso? en los que vinieron en el nunes que básicamente te lo agrega el json para que no tenga que te lo ladra y decir ay, ¿por qué está fallando? entonces ese comando ¿lo tiraron ya todos? ¿para copiarle yo? ¿si? ¿no? ¿si? ¿alguien no? ya entonces npm install loopback conector y aquí va a bajar va a instalar etcétera etcétera vamos Mongo tengo que aprender debe ser más labre para este modo ya excelente entonces una vez que ya instalamos este conector vamos a SNC run y si actualizamos esto bueno tenemos todavía mis dos modelos que ya creé vamos a traer todos los loaders y si se fijan no hay nada vamos a crear uno forres ahí se crea forres lo voy a buscar acá me voy a decir que ahí está forres ningún problema entonces lo que yo voy a hacer va a ser cancelar esto iniciarlo de nuevo traer forres si ya no está y eso pasa porque ya yo creé todo lo que accedí a esta base a todo el Mongo creé esta base a todo el Mongo pero igual no le he dicho a esta cuestión que tengo que ocupar Mongo o sea básicamente creé el modelo si nos vamos entonces o sea creé mi acceso a Mongo pero no le he dicho todos estos modelos todavía se están guardando en STP entonces acá al costado hay una pequeña cosa que se llama datasource.json dentro de server entonces si se van a esa carpeta está este datasource.json y no se los mostré antes pero si se fijan antes este nodeers.dev no estaba crean o crean un poquito nuevo pero se los debería mostrar antes pero este nodeers.dev no estaba entonces básicamente lo que esto hizo fue crear este nodeers.dev que yo le puse nodeers.dev con un nodeers.dev y con estos parámetros y el conector es MongoDB ahí es donde yo después les voy a poner port igual 3014 url tanto user tanto password tanto SSH etc etc acá dentro es donde yo le agrego toda esa data como porque ese en otro lado hay que pasar por un firewall hay que poner este acceso ahí es donde va a ir conectado o sea es donde va a agregar esa idea mientras tanto si fijan este DB que está ahí arriba es el mismo DB al que están agregados todos estos modelos y es el DB que al fin y al cabo es en memoria por lo tanto yo cierro esta cuestión y ahora no y lo perdemos entonces lo que vamos a hacer va a ser cambiarlo todo porque me da la data que todo se pierda entonces lo que vamos a hacer va a ser copiar este nombre nodeers.dev voy a seleccionar todo acá descaradamente gracias a las ventajas de sublime y lo ve yo en todo el lado nodeers.dev entonces ahora todos se van a guardar en nodeers.dev me voy acá reinicio mi circuitos así como a la rapia y ahora si si yo creo este ah eso lo he hecho todo el rato pero si hacen clic ahí al lado cuando están creando o accediendo a cualquier cosa como que le agregas esa info allá como que no darte la lata tener que escribirla probablemente entonces le hacen clic ahí van a hacer como model esquema y chao y te tira toda la información al otro lado cuando tenéis esquema gigantesco es súper cómodo entonces vamos a crear ahora de nuevo vamos a crearlo ahí pero si se fijan ahora el id que tiene este de acá con un id 1,2,3 sino que es un MongoId este pseudo hexadecimal que creo que tiene 16 no me acuerdo cuántos tienen pero este hexadecimal así se ven los id en MongoDB normalmente en MySQL o en SQL Server es como autonumérico 1,2,3,4 etc, etc, etc ya el Mongo te tira esta cuestión que es como hay timestamp ya dentro hay escaleras de cosas porque supuestamente la gracia de esto es que con la alta concurrencia que tiene Mongo para la que está hecha nunca se va a tener dos con el mismo id porque es así extraño o sea a diferencia de ciertos problemas que ocurren con otra base cuando tenía así como 10 bases de datos que hacéis como replicadas para tener como varios cepiores y que de repente chocan los id y tenés que hacer la talla supuestamente con Mongo esta no ocurre igual de repente ocurre pero es muy, muy, muy poco probable porque trabaja como timestamp de milisegundos entonces tenés que tener muy mala suerte eso entonces ese id es un id de Mongo y si se fijan el mismo parámetro id que yo les comentaba antes sigue llamándose id y no Mongo guión bajo id o guión bajo id como pasa en otra plataforma todavía se llama id y todos los parámetros o todos los modelos tienen este parámetro id y esto asume por dentro que ese id va a estar relacionado a lo que en Mongo debe se llama guión bajo id para node o para loopback todos son id en Mongo esto es guión bajo id en no sé en SQL en algún SQL va a ser id de frentón quizá en postgre sea de otra manera o en o sea o teclean mySQL donde el id no se llama id pero para node o para loopback básicamente todo va a ser id para poder conectar estos de la manera comod entonces vamos a hacer la prueba de rigor claramente vamos a ver que funciona borro esto lo corro de nuevo hago mi pregunta otra vez chuta creo dos veces el force me voy acá abajo a get y aquí tengo dos force con dolor porque debería haber uno pero hay ciertas maneras de decir después como anda solo quiero que haya un nombre o como que el nombre sea único pero lo vamos a ver después eso entonces así generáis persistencia básicamente así decir voy a guardar mi data en algún lado con estos conectores hay millones de otros conectores si ustedes quieren buscarlo o de repente que están jugando mariadb o mySQL o cualquier otra cosa se meten a la página documentación loopback.io está como toda la información de loopback está la documentación y ahí están todos los conectores y pueden dedicarse a jugar voy a tratar a ver si es que voy a hacer algo después mágico pero si es que no da el tiempo entonces básicamente esto era lo cool que teníamos nosotros muchos perros en Node.js o sea muchos perros tenían muchos loaders pero hay un tema que todavía no hemos visto que es la autenticación que va a pasar cuando yo tengo esto de acá atrás y tengo muchos perros que pertenecen a un loader al fin y al cabo pero cuando va a llegar cuando tú te va a meter a mi servidor me va a borrar todos los perros y yo no quiero que pase eso que solo un usuario registrado pueda modificar la data acceder y eliminar la data entonces vamos a irnos a la autenticación y un poco de hacer si no me vamos a perder pero autenticación alguien ¿alguien cacha de autenticación? o sea ¿alguien cacha OAuth 2? ¿han escuchado de OAuth? OAuth es un sistema de autenticación que no vamos a entrar con grandes detalles pero que consta de tres partes un servidor una llave una llave pública una llave privada etcétera etcétera ¿se han contratado autenticación como a la API de Facebook? ¿póntate alguna vez? y te pide como dos llaves y tienes que dar ya eso es OAuth autenticación OAuth y la 2.0 es mucho más segura y mucho más fácil de utilizar como para los desarrolladores la 1.0 creo que te pide a cuatro cosas y la 2 es harto más simple nada entonces esto funciona con OAuth y lo que básicamente lo único que hace es que le puedes dar acceso a tus usuarios o a una API de terceros ¿caché? para que se conecte a tu API porque básicamente esto es una API donde tú puedes crear un usuario pero también puedes crear una app externa y le pasas ahí una llave para que esa app externa se conecte y tú le días acceso a ciertas datas solamente entonces esa es la gracia porque yo tuve este rato que me planteaba como un usuario que va a ocupar esta aplicación ¿caché? un usuario que se va a usar esta data pero esto es una API o sea de la misma manera que mi aplicación de señor piropos que les comentaba alguna vez se conecta con Facebook Facebook me regala me dice como ya tú señor piropos te vas a conectar esta cosa ¿caché? pero tú como Felipe tenés otro acceso entonces una es acceso a un usuario otro es acceso para diferentes aplicaciones de otras personas entonces lo que vamos a ver es una autenticación de ACL y un poco de extensión no más vamos a crear loopback model usuario propio chucha no 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 después vamos a crear un usuario propio lo que yo les decía como de la extensión que voy a extender cosas ya vamos a crear un usuario propio entonces el modelo se llama usuario mi usuario cambia mi usuario esto lo vamos a guardar ahora si se fijan en nodal depth porque ya me da la data guardarle un base de datos que se borre con la memoria y lo vamos a guardar ahí básicamente esto lo que hace es ir a sacar a este datasource.json va a sacar como la conexión de la información de los conectores que teníamos creado porque podís crear otra base de datos en Mongo y otra base de Mongo que podís tener 16 y las cambié por nombre al fin y al cabo entonces ahora las podemos guardar en nodal depth y aquí lo que vamos a hacer es no crear un modelo persistente sino crear un modelo de usuario ya esto es ahí donde se pone entretenida esta cosa vamos a crear un modelo de usuario el modelo mi usuario claramente lo queremos en la API no va a ser como plural y le vamos a dar sin propiedades entonces tenemos que crear un modelo que se llama mi usuario que es el usuario y nosotros vamos a estar creando que extiende el modelo de usuario por defecto que de paso extiende de persistent model y lo creamos ahora y lo vamos a extender y lo vamos a mirar ahora slc run lo vamos a mirar rápidamente aquí en la API entonces tenemos este perros noders y mi usuario y ahora si se fijan mi usuario es que nosotros logramos sin nada tiene todos estos métodos pago nosotros nunca creamos estos métodos si bien realmente tampoco creamos ninguno de los otros hasta ahora nunca creamos por ejemplo el método confirm nunca creamos login nunca creamos logout pero eso son extensiones del método usuario users users del método users o sea modelo users entonces básicamente tenemos un usuario propio donde podemos empezar a crearle más propiedades o más data o hacer lógica ante tu interna que cada vez que yo creé un usuario voy a tirarle un timestamp por ejemplo entonces vamos a crear un usuario ahora un usuario de verdad no el noder que habíamos creado toda esta data toda esta data de acá te sirve para crear un usuario igual es hasta pero lo único que nos vamos a utilizar nosotros como ahora más que porque después puedes cambiar real contextos para ordenar usuarios por real no sé hay mucha data que voy a ocupar y nosotros no vamos a ocupar mucha si no íbamos a crear ¿cierto? email verify verification status created password estoy bien acá porque siempre me llego ya post mi usuario ¿cierto? entonces aquí yo estoy creando un usuario y le vamos a hacer todo esto para antes le vamos a poner usuario test email test arroba test punto com y password test siempre quiero este usuario si algún día viene un desarrollo mío el usuario test está como maturo entonces username es test email es test arroba test punto com y el password es test y aquí lo pruebo y ahí está básicamente esta es la respuesta cuando tú creas un usuario a nivel web a nivel de un ajax por ejemplo de un http o un angular tú le vas a ir este jason este jason ese mismo jason que está escrito ahí que tú lo vayas a hacer manualmente como jason tú lo envías a esa request url ¿ya? esto que estoy como explicándole un poco ahora lo que es como el manejo a través de de este explorador de apps esa es la request url esa es la la app o sea el endpoint al que tú le vas a mandar información slash new usuarios es tu endpoint como tal y acá abajo está la ruta anda si yo estoy lo estoy corriendo en loaders de hecho si se fijan en api.srpiropos.com hay una app que nosotros levantamos para hacer este juego que les comentaba un poco de levantar esta cosa y que se les comentaba la clase pasada y ahí está la app y pueden romperla y crear lo que quieran creo que no sé incluso no sé si tiene seguridad así que pueden romperla y ahí se van a fijar como que esto es vale distinto porque te va a mandar api.srpiropos etcétera entonces a esta request url yo le mando ese json de arriba y cuando la respuesta sea exitosa me va a crear esto me va a escupir esto si se fijan no me está escupiendo el paso por la vuelta por ejemplo como básica también o sea no es como tan nuevo pero eso quiere decir que internamente esto hace cierto análisis cierta cosa y después te devuelve cierta información para arriba te devuelve un request o sea te devuelve esta instalación de un usuario porque te devuelve el ID porque por ejemplo tú necesitas loggear al usuario al tiro una vez que el usuario se registra dejarlo como loggeado entonces tenés que necesitar el ID del usuario o felicidades arroba email por ejemplo entonces toda esa cosa es lo que te va a devolver la respuesta de este endpoint entonces creamos este usuario ¿cierto? user name test email test id tanto tanto etcétera hay unos errores de validación tratamos de crear el mismo usuario eso como de mi usuario instance email o lo que decís básicamente el email ya está registrado bueno y ahí después lo podemos ver pero hay ciertas cosas que puedes validar dentro de la validation del modelo así tú creas un usuario un usuario real de aplicación y en mi usuario slash login vamos a loggear este usuario con esta misma data y lo llamamos un usuario ¿ya? ¿cuál es qué es lo complicado de acá? o no lo complicado pero pero te devolvió este ID que es este bueno enredo gigantesco de ahí de no sé cuántas líneas letras son lo que te devuelve esta cosa gigante ese ID es el ID de la sesión del usuario ¿ya? ¿no está como muy perdido el corazón? ese ID es el ID y no de la sesión del usuario básicamente es un ID que está guardado en una base de datos que me dice este usuario tiene este ID y esta es la ID de autenticación de este usuario después yo mando preguntas autenticadas con un token ese es mi token ese ID es mi token y con esto yo le digo al servidor yo soy este usuario porque la llamada a cualquier endpoint va a ser la misma yo también voy a llamar mi usuario slash ID slash exist lo puedo llamar como anónimo o como registrado y para registrado la única manera que tiene esto de saber si yo estoy registrado es con ese ID gigantesco de él ¿cómo? vamos a darle uno puede trabajar después esto con Raze si de hecho hay uno de los proyectos que están armando que es como conectar esto con Raze precisamente para obviar lo que es MongoDB muchos de los cabros van la base de datos en memoria porque es más rápido si se te cae chavo perdiste todos los compadres que están conectados guau que terrible si se conectan de nuevo pero Raze funciona mucho mejor o mucho más rápido si lo tiras en la RAM te ahorras mucha plata pero si hay un Raze interno que es para trabajar con Raze el problema de Raze es que tiene esta estructura media rara de entrada a salida entonces ahí están tratando de ver cómo hacerlo bien porque no es como una base de datos normal en ese sentido eso bueno a mi me encanta Raze de hecho uno de los proyectos que hicimos con un chiquillo ahí Julián cuando estuvimos trabajando en uno de estos en Ibex que de paso son los chicos de ahí estos cabros que están trabajando ahí en un momento hicimos un centro de notificaciones y fue la primera vez que nos metimos con Node así como en duro como a trabajar dentro de lo que es industria hicimos un centro de notificaciones que no sé si puedo comentarlo mucho porque con un NDR dando vuelta o sea un NDR 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 hay un NDR dando vuelta y la verdad no sé en qué estábasta entonces vaya a saberlo pero sí hicimos un centro de notificaciones ocupando Node ocupando APIs con Android con iPhone web y Raze entonces esa era la gracia que estábamos ocupando y era bastante buena y fue hace como dos años entonces la verdad quizá ya lo cambiaron están ocupando no sé Google o no sé Parse pero sí entonces ahí trabajamos con Raze y es venoso pero un cacho un cacho entonces a lo que iba con lo de la ID este pequeño ID gigantesco ¿cómo podemos trabajar con ese ID o cómo podemos hacer en el caso de la API porque ya muy bonito todo y ya está en mi nivel de seguridad al fin y al cabo pero este ID yo para trabajar con una idea autenticada fíjense vamos a hacer una pregunta vamos a ir a consultar a Noders GetNoders ¿ya? yo voy y pregunto y este es el request URL que acabo de tirar ¿cierto? y me voy a traer como todos los Noders ¿qué? ahí arriba si se fijan ¿lo ven ahí bien? esa cosa ahí ahí es donde yo pongo mi token a nivel de a nivel de explorador ¿ya? a nivel de explorador yo le digo esto copié el token de ahí bueno cambié el token hago un submit para confirmar set access token token seteado yo seteo ese token y ahora cuando hago esta pregunta fíjense como va a cambiar cuando yo hago esta pregunta a GetNoders este localhost 3000 slash API slash noder se cambia a esto automáticamente esto o sea la aplicación básicamente pero esta es la manera de yo hacer una pregunta autenticada la misma API pero dentro del parámetro yo le paso un access token igual esa cosa lo que sea que me haya devuelto ahí entonces esa es su manera de guardar ID de guardar sesiones de guardar usuarios logueados uno de los grandes problemas que tiene esto y que es una cosa con la que estamos trabajando ahora con unos chicos cómo limpiar tu data después de que tení un usuario y después se loguea y se loguea y se loguea y se loguea y nunca se desloguea por ejemplo se trata de loguear de nuevo o coordinar un poco las sesiones porque como esto es una API y no guarda sesiones cómo ir limpiando sesiones después de un tiempo o cómo hacer esa lógica porque en muchos lados está hecha pero cómo hacerla manualmente entonces nada así es tu manera de hacer preguntas autenticas entonces login logout si se fijan está ya creado mis usuarios mis usuarios personal y para desloguearse 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 también tenía un parámetro chuta también tenía un parámetro básicamente tú ustedes deslogueé el deslogueo quiere decir que esa token se va a borrar de los AC más que eso nada entonces le puedo mostrar algo le voy a mostrar dos cositas antes de que continuemos con lo poco o siempre me excedo en este ramo miren me voy a conectar este es Romongo lo que les estaba comentando de antes esta es esta aplicación que a mí me encanta y que es fácil y que es rápida y que corre como en Linux Windows Mac y no sé refrigerador entonces me voy a conectar a mi localhost que ya lo tengo creado localhost 27 bla 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 me conecto y acá tengo bueno varias bases de datos y una de esas es Noders debe estar ¿verdad? y aquí están las sesiones ¿sí? ahí está ¿por qué me da la sensación que no hay está? chun 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 ¿sí? ¿está? ¿está de eso? test ahí está Noders está verlo acá ahí está ¿por qué se mete eso? ok vamos a probar si esto es un carril no hagan esto cuando hagan clase pero no 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 si en bajo test no me acuerdo si será el comando para definirle la base de datos por eso eso es lo que quiero probar ahora entonces vamos a hacer la prueba más propio hacerlo acá no 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 lo que les comentaba antes esto esto es un json estos son parámetros y aquí le estoy diciendo esto este parámetro es el que yo le voy a crear para la base de datos por defecto test no lo recordaba así que tiró un derecho para mí pero pero tú le puedes decir la base de datos a la cual quería acceder efectivamente entonces eso en cuanto a autenticación y y la verdad esta buena la que más me gustaría ver acl pero acl o magia esa es mi pregunta porque no me da barro todo porque ya tuve un un reto ahí y ya estaba contomorando mucho entonces les quiero preguntar vamos a dejar ver acl al tiro y ver magia en la próxima clase o ver magia al tiro y dejar acl después para la próxima vamos a hacer una votación magia acl magia acl 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 bien entonces vamos a y el acl lo voy a sacar de otro pedito para nunca entregarse la cabeza entonces chuta perdónenme ahora vamos a lo primero que vamos a hacer va a ser devolverme de la base de datos descaradamente la que ya teníamos creado vamos a ver get notice ya está hay muchas maneras de hacer acl y hay muchos roles y lo vamos a ver en mucho más extenso pero se entiende un poco eso de ahí es súper enredado lo que es acl un poco como por los textos pero hay dentro de acceso tenéis roles tenéis principales y tenéis permisos y tipo de acceso perdón entonces voy a hacer algo como muy a la rápida para mostrarles lo que es acl y lo vamos a extender bien ya en la próxima clase y definir como roles permisos acceso etc con esto que lo copié de otro proyecto que teníamos básicamente es donde tú defines como diferentes accesos por ejemplo lo primero que vamos a hacer va a ser que nadie puede nadie va a poder hacer nada con de tus nodes entonces nos vamos a este modelo nodeers.json y acá en acl si fijan eso es una raíz esto perdón eso que hice ahora de ordenar un plugin para que no que no que no que no que no que no me ocurrió antes entonces tenemos este acceso y básicamente esto es un array de objetos entonces aquí después yo le puedo poner otro array otro objeto otro objeto otro objeto etc etc y aquí tú le vas dando los diferentes permisos la gracia es que estos son relativamente jerárquicos o sea si yo tengo definido que nadie puede hacer nada y después digo que Felipe puede hacer algo por ejemplo cuando solo Felipe puede hacer algo ya está bien definido pero si yo digo que Felipe no puede hacer nada después que todos o sea Felipe puede crear después que nadie puede hacer nada nadie como everyone al fin y al cabo tiene una jerarquía mucho mayor que un usuario específico entonces ahí tenés que tener mucho ojo como cómo defines tus permisos y roles de acuerdo a los o cómo defines tus accesos de acuerdo a los permisos y roles que existen en la aplicación esto te regala si no me equivoco son tres tres maneras tres maneras tres maneras tres maneras donde están en 14 extranjero everyone authenticated y hay un tercero everyone authenticated rojo tengo un lapsus ok vamos a ver dos primeros hasta que recuerde el tercero pero básicamente es como cualquier persona gente autenticada y el tercero no lo recuerdo pero miren vamos a verlo así aquí en vamos a dejar este noders.json entonces dentro de noders.json tenemos los parámetros los parámetros normales name base id injection esto es lo que les comentaba antes de hacer esta inyección en otro modelo ¿se acuerdan? cuando les decía como en ningún momento le dije a perros que tuviera una idea de noder pero igual apareció eso es gracias a que noders o en el caso del perro en el perro le estoy permitiendo inyección de x esto te ahorra una lada cuando tenés como un modelo que está relacionado con 14 otros modelos escribir 14 id según una lada cuando le voy como inyección de id chau entonces dentro de las propiedades y la relación que creamos ahora que es otro parámetro tenemos acl y el acl le estamos diciendo acá que el tipo de acceso es todo o sea que cualquier cosa que se haga dentro de este rol va a estar bloqueada el principal type es como el tipo de acceso o el tipo de control o lo que yo estoy mirando va a ser este control porque podéis crear diferentes principales o diferentes roles le pongo un rol admin un rol user un rol ponte tú como lo que tiene wordpress por ponerle un ejemplo que tenéis como uno sale que es como el administrador de toda la cuestión uno que es editor uno que es como solo gente que publica etcétera etcétera ahí podéis definir tus roles manualmente y decir como este rol va a estar bloqueado este rol va a estar permitido entonces lo que estamos haciendo acá es como cualquier persona o everyone básicamente que vamos a revisar a través de roles todos los tipos de acceso van a estar bloqueados guardamos esto y vamos a hacer permiso vamos a hacer lo que pasó lo que pasó lo que hice realmente fue meterme en modo incógnito porque este token set se queda seteado como en la entonces ocupo modo incógnito para cuando quiero decir como ya tengo una cuestión bloqueada acá vamos a cambiar de usuario para probar diferentes roles es la manera más fácil para no tener que estar abriendo y borrando la cuba que al final es una data personalmente entonces tengo un segundo acá lo tengo entonces bloqueamos noders si no me equivoco ¿cierto? hacemos una pregunta noders y error decimos chuta vamos a ver requiere una autorización entonces vamos a darle la autorización si se fijan este chuta este usuario que está logeado ahí arriba y que está con la misma token seteado get noders get noders error authorization required y es porque no le he dicho al fin y al cabo los usuarios bloqueados pueden acceder a esto le dije que todos los usuarios están bloqueados para hacer cualquier cosa entonces aquí le digo chuta right vamos a tratar de vamos a tratar de postear un noder para que vean que funciona para el resto de cosas vamos a crear un noder que se llama ¿no era nada? y también está bloqueado básicamente porque le dije esto cualquier tipo de chuta no vamos a escuchar música cualquier tipo de acceso cualquier tipo o sea cualquier tipo de acceso ni siquiera read ni siquiera nada cualquier tipo de cosas que yo estoy tratando de hacer acá está ya para todos básicamente lo que ustedes deberían hacer o como regla general es bloqueando todos para todos chau nadie tenga acceso a nada puede ir regalando acceso a poquito un poco por facilidad como por buena práctica porque de repente deja en un puerto acceso o sea con acceso y te rompe la base de tu igual nunca faltan los que andan explorando ahí como reventar tu base y aquí lo que hicimos fue definir un acceso que esté permitido para los usuarios autenticados el rol bueno hasta ahora solo estamos viendo rol entonces que puedan escribir y aquí tengo un usuario autenticado y ya puedo escribir básicamente esto lo único que hace es revisar eso y esa es aquí es la que después va a ir a revisar directamente o adentro de todo tu sistema y decir tu usuario está registrado tu usuario tiene este error tu usuario administrable tu usuario puede postear toda esa lata la hace noder o sea la hace noders la hace strong loop bueno la hace strong loop entonces les puedo mostrar una última cosa ¿qué quiere decir qué? ya miren y esto un poco como en preparación para la próxima todos los que dicen false find all true entonces lo que hice ahí perdón antes de explicarles lo que hice ahí es como en la configuración de mis modelos cuando yo dije como cuando yo dije usuario no lo quiero mostrar voy a ponerle public false para que no sea público al fin y al cabo y cuando cambié todo a que todo estuviera guardado en MongoDB al fin y al cabo aquí lo que después hice fue decir quiero publicar todos los accesos a todas las cosas entonces si se fijan nosotros tenemos solo dos que son nuestros perdónenme tres que son nuestros que son perro noder mi usuario que es una extensión de usuario otra cosa antes de mostrarles cómo es si se fijan dentro de mi usuario el modelo base es user y si se fijan dentro de noders el modelo base es persistent model eso es como para que caches que ahí es donde está esa definición entonces me voy a la configuración de los modelos lo puse todo en true y es el S-Run ching 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 y si se fijan hay muchos más modelos de esta manera donde están los accesos por poner un ejemplo los ACL donde están los mapeos de roles donde mapeáis como un príncipe para un rol donde definís como los diferentes roles esto estas otras cosas son un culo esa es la parte enredada de esto hasta ahora yo les comenté como que todo era maravilloso todo era bonito y no les mostraba la verdadera magia de esta cosa cuando les muestres todo el sistema no se acabó y es de verdad que es genial pero lo vamos a dejar para la próxima clase por tema de tiempo pero es genial lo del data juggler con modelo pero eso si se fijan si se fijan como están el mapeo están los roles y temas que nosotros no hemos creado que son los que vienen por defecto dentro de de Strongloop o sea dentro de esta API de loopback de Strongloop y que te sirven un poco para crear tu aplicación como la lógica básica de aplicación eso en cuanto a modelos y por temas de tiempo no vamos a ver magia y ese art era parte de esa magia pero no lo vamos a mirar si quieren darle una vuelta pueden darle una vuelta a ustedes a lo que es Ark ahora si preguntas no se si alguien tiene algo o ya fue como mucho nadie tiene alguna preguntilla pues como funciona loopback con Strongloop hay loopback tiene una cosa que loopback tiene ese de casa perdón y los SDK son súper buenos tienen un SDK en Angular tiene un SDK en Angular y el SDK de Angular que tiene es súper cómodo súper bueno para trabajar es complicado cuando tú mezclarlo con otros frameworks existentes como min.io o min.js pero es súper bueno súper potente y básicamente te regala como todas estas APIs que resulta como hacer la pregunta como usuarios slash o get slash usuarios y te crea como una postura en Angular para hacer get usuarios.get y te trae todos los usuarios tienen tienen para Android tienen para iPhone tienen para Angular y ahí se acaban actualmente están desarrollando lo que es para sockets como un wrapper para sockets yo lo encuentro genial pero el gran problema es que lo que deberían generar es un acceso directo de sockets con sockets porque hasta ahora lo que hay que es como hay algo que conecta un socket con la misma API que está haciendo funcionar entonces básicamente tenés un socket que te regalan los mismos endpoint entonces leí la cuestión y te dice como slash usuarios trae los usuarios ya pero no tení lo que es la ventaja de socket con socket sino que es un wrapper de socket a los mismos endpoint rest entonces no es malo te permite usar socket pero lo que estamos realmente necesitando es como la conexión con socket el problema es que la gente en unpack no quiere trabajar directamente porque dicen no me sirven si esto es una tú vas a ir a sacar información a esto o vas a ir a guardar información aquí no necesitáis realmente como el to side binding que yo te voy a contar algo yo realmente soy como un repositorio de datos realmente no necesito ir a contarte algo no necesito decirte oye hay algo en la base o no porque para mi no es tema lo que podría hacer es crear como una segunda pica che que se fuera a contar con esto pero ahí es cosa tuya por eso no le quieren dar soporte así como oficial y rápido yo creo que lo van a terminar haciendo como por la presión pero actualmente no le sirve porque va como lejos del modelo que están planteando pero hay algún proceso ¿cómo caduta la sesión del usuario ahí en Strongloop? ¿de web? ¿cómo el libro? no caduta eso es lo que he conversado no básicamente bueno hay varias maneras de hacerlo entonces una de las que estamos tratando de conversar nosotros o de revisar en Strongloop o sea en MongoDB es que estamos tratando de crear básicamente un procedimiento almacenado que esté revisando como los años o el time del tiempo de una sesión y guardar las que tengan un plan de tres semanas bien al día por ejemplo pero como es un dato de una base de datos yo estoy yendo a preguntar si su usuario está logueado o no da lo mismo porque precisamente esa es la grasa como es API este mismo ID o el mismo type con eso tú lo podías ocupar en un iPhone o en un Android o en el mismo Key no es la idea claramente pero básicamente el mismo Key tú podías autenticar cualquier consulta entonces tu real problema viene siendo cómo cuidar y que nadie te robe esa Key a ti más que otra cosa entonces pero como es una API pública al fin y al cabo o esa es un poco la idea como generar API para acceso de datos te da un poco lo mismo que alguien tenga tu Key o no o sea es como un poco la idea ¿alguien más? ¿sí? ¿no? ¿se pongo a continuar? ¿o terminar realmente? entonces así como repaso de lo de hoy día repaso de lo que fue Node, Industria y Comando mismo modelo de relaciones el explorador de API un poco más más como el trabajo con él o más como las definiciones o cómo es que existe y quién le regala MongoDB y Robomongo todo es Mongo lo mismo así muy a la nada pero explorenlo esto es ¿cómo se llama? el mismo MySQL MySQL no 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 el 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 archivo ¿cómo? Wordbench Wordbench básicamente Wordbench con mucha menos potencia porque Wordbench es una vez pero para MongoDB estructura de carpeta el contento del model config lo revisamos igual usuario autenticación y ACL así como suben a la la media y no es tira eso no lo vivo pero lo vamos a ver ya en la próxima clase y ahí les voy a comentar y eso chicos muchas gracias y bueno es fácil los que redes sociales y los que no están o los que no están en Slack hoy día estuvimos conversando harto lo que les comportaba juego entonces está interesante y hay muchas cosas que nos vamos a hacer eso diría no vamos a ver por eso que lo ven a ver muy bien gracias 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 gracias